Un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Les habla Jorge Andrés Restrepo Alzate. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje que Nuestra Madre nos da hoy por medio del vidente Pedro Regis. En este mensaje Nuestra Madre nos va a hacer un pedido muy especial. Y ese pedido que nos va a hacer Nuestra Madre es la clave principal para nosotros poder soportar y vencer ante las pruebas y las dificultades que en el presente estamos viviendo. Es la clave para salir triunfantes ante las pruebas que han de acontecer en la humanidad. Así que los voy a invitar para que, llenos de la presencia del Espíritu Santo, escuchemos lo que hoy nos dice Nuestra Madre en su mensaje. Y que sea el Espíritu Santo llevando a lo más profundo de nuestro corazón las palabras maternales, las palabras de Nuestra Madre la Santísima Virgen María. Y que sea el Espíritu Santo de Dios abriendo nuestro entendimiento para que podamos discernir bajo su luz lo que hoy Nuestra Madre nos está diciendo y lo que nos está pidiendo. Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 27 de agosto de 2024, dado al vidente Pedro Regis en Brasil. Estacionados en el pecado, arrepentidos y buscad la misericordia de mi Jesús en el sacramento de la confesión. He aquí el tiempo de la gracia. No arrojéis fuera los tesoros de Dios. Yo soy vuestra Madre y os necesito a cada uno de vosotros. Escuchadme. Yo he venido del cielo para traeros las bendiciones de mi Jesús. Aceptad con alegría y seréis grandes en la fe. Sed valientes y testimoniad que estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Llegará el día en que buscaréis la verdad y en pocos lugares la encontraréis. La gran confusión aún vendrá y muchos perderán la verdadera fe. Aquello que es falso será abrazado y los hombres rechazarán la verdadera doctrina. Suceda lo que suceda, permaneced en el camino que os he señalado. Este es el mensaje que hoy transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queda en paz. En este mensaje, nuestra Madre inicia saludándonos y en su saludo nos pide orar por la paz del mundo y nos da la oración como el arma de batalla para lo que estamos viviendo. De hecho, nos dice, vivís en el tiempo de la gran batalla espiritual. No podréis vencer al enemigo sin oración. Y quiero detenerme en esta pequeña parte del mensaje, porque en sí, nuestra Madre nos está hablando claramente. Y es que esa batalla se vive no solamente entre naciones. Esa batalla también se vive en nuestros hogares, en nuestras familias. Recordemos que el objetivo del demonio Ave María Purísima es llevar la batalla a las familias. Y por eso hemos visto cómo los matrimonios son atacados y son perseguidos. Por estos días he pasado por diferentes dificultades. Y he sentido que estas dificultades que he vivido vienen más de esa batalla espiritual. Y de hecho, mi esposa me dice unas palabras muy sabias. Y me dice, amor, ahora tu problema es diferente al de hace dos meses. Como vio que por ese lado no te pudo lastimar, porque en medio de esa dificultad le dábamos gracias al Señor seguíamos orando y no nos dejamos angustiar y desesperar, ahora te está atacando por otro lado. Y sí, el demonio está en una constante guerra y el demonio está buscando la manera de cómo atacar. Cuando nosotros vemos los ataques que están ocurriendo, por ejemplo, por ejemplo, entre Israel, los ataques que han ocurrido entre Ucrania y Rusia. Y cuando vemos incluso películas de guerra, vamos a ver que hay diferentes formas de atacar. Y que el que quiere hacer el daño está buscando por dónde bloquear la defensa del oponente. Y va a pensar en atacar por agua, va a pensar en atacar por tierra, va a pensar en atacar por aire, va a pensar cómo atacar cibernéticamente y va a buscar diferentes formas de poder hacer daño, de poder destruir. Así mismo el demonio ha venido estableciendo una batalla en nuestros hogares y en nuestra vida personal. Y yo soy de los que digo que cuando yo voy a ir a organizar o voy a ayudar a organizar la casa del vecino del frente, pues la primera casa que ya tiene que estar organizada es la mía. Así que yo los voy a invitar para que en este mensaje le oremos a la Santísima Virgen María y tomemos la oración como esa arma predilecta que nos muestra nuestra madre hoy en su mensaje. Porque también tenemos que ser conscientes de que así como el mundo se está dividiendo, así como el mundo está en una alerta de guerra, así como el mundo se está alejando de Dios, así también están nuestros hogares e incluso nuestras vidas. Hoy nuestra madre nos pide orar por la paz del mundo y es lo que hoy vamos a hacer. Pero antes de orar por la paz del mundo, vamos también a decirle a nuestra madre que queremos también sentir esa paz en nuestra vida, en nuestro corazón, que queremos sentir esa paz en nuestra familia. Porque esa batalla espiritual, esa batalla que así como se vive entre nación y nación, así se está viviendo en mi vida y se está viviendo en mi hogar. Por eso, Madre Santísima, yo hoy te ofrezco a todas las personas que están conectadas escuchando este video, te ofrezco sus vidas, Madre mía. Te las entrego para que seas tú, mi amada Madre, llevándolas a los pies de Jesús. Y te pido que intercedas por cada uno de ellos. Hoy tú nos dices, Madre mía, que la oración es el arma para vencer en la batalla espiritual, que la oración es el arma para quebrantar la guerra en el mundo, que la oración es el arma y el medio por el cual quebrantar tantas situaciones de maldad que se están levantando en el mundo entero. Oh, Madre mía, hoy están aquí estos tus hijos y están escuchando esta oración. Yo te los entrego, Madre Santísima, para que seas tú llevándolos a los pies de Jesús. Y a ti, mi amado Señor Jesús, te pido que escuches esta oración y que escuches la súplica de tu Madre, de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, quien te está entregando ahí a tus pies, Señor Jesucristo, la vida de quien está escuchando esta oración. Oh, mi amado Señor Jesús, hoy en el nombre de la Santísima Virgen María, te pido por su vida. Te pido, Señor Jesús, por cada una de las personas que están orando en este momento por medio de este video. Tú conoces su necesidad. Tú conoces, Señor, qué es lo que hay en su vida que le roba la paz. Tú conoces, Señor Jesús, qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que hay en su familia, en su hogar, que le roba la paz y le roba la tranquilidad. Tú sabes cuál es el motivo de sus lágrimas. Tú sabes, Señor Jesucristo, cuál es el motivo por el cual muchas veces quiere renunciar, por el cual flaquea. Señor Jesucristo, muchas veces en medio de la batalla, en medio de la guerra, nos sentimos acorralados por el enemigo. Y quizás muchos de los que hoy están escuchando esta oración se sienten así, Señor, acorralados y acorraladas por el enemigo. Hoy Jesús, hoy escucha la oración que la Santísima Virgen María hace por cada uno de nosotros. Hoy escucha, oh Padre mío, esta oración y escucha la oración de este hermano que está detrás de una pantalla, unido en este momento de oración. Escucha a esta hermana, Señor Jesús. Tú conoces su vida y tú conoces, Señor, el motivo de su sufrimiento. Y tú conoces, Señor, el motivo por el cual no hay paz en su corazón. Hoy te pido, Señor Jesús, que lleves sanación, que lleves liberación, que lleves, Señor Jesucristo, tu misericordia y tu amor hacia esta persona, hacia esta familia, Jesús, que tanto lo necesita. Hoy, Señor, con tu sangre poderosa, sana de esa enfermedad que roba la paz. Sana, Señor, de esas deudas, Señor, que roban la paz y la tranquilidad. Sana, Señor Jesucristo, de toda tristeza, depresión, angustia, causa de un desamor. Sana, Señor Jesucristo, de todo lo que esté generando el ataque que haya recibido esta persona y esta familia por medio de brujería, hechicería y cualquier tipo de magia. Sana, Señor Jesucristo, todo efecto, Señor, en cualquier área de la vida y de la familia que estén padeciendo a causa del sentimiento de envidia. Porque alguien, Señor Jesucristo, no tolera verlos, no tolera verla o verlo feliz, Señor Jesucristo. Hoy, Señor, con el poder de tu sangre, Jesús, libera de toda opresión, Señor. Quita toda esclavitud, Señor, del pecado y quita toda esclavitud del mundo, Señor, en nuestros hijos, en nuestros seres amados, Señor Jesús, como lo dice nuestra madre en este mensaje. Oh, Señor Jesús, en el nombre de la Santísima Virgen María, libera de todo vicio, libera de todo pecado, libera de toda atadura, de brujería, de hechicería, libera, Señor Jesucristo, de toda maldición. En el nombre de la Santísima Virgen María, transforma el corazón de esos hijos áridos, de esos hijos que tienen su corazón como un desierto. Oh, Señor Jesús, en el nombre de la Santísima Virgen María, quebranta toda enfermedad del alma y del cuerpo, quebranta toda enfermedad en la mente. Oh, Señor Jesús, en el nombre de la Santísima Virgen María, levanta en victoria a esta alma que hoy está unida en oración. Levanta esta alma que se siente derrotada y acorralada. Oh, Señor Jesús, tú conoces sus necesidades. Obra, Señor Jesús, en esa necesidad. Haz un milagro, Señor Jesús. Permite que por medio del Espíritu Santo, Señor, crezca, Señor, ese don de la oración, crezca esa gracia de poder orar aún en medio de las tormentas, aún en medio de las dificultades más grandes. Señor, te entrego la paz de cada hogar representado en las personas que están escuchando esta oración. Te entrego la paz, Señor Jesucristo, de quien está escuchando esta oración. Y que esta paz, Señor Jesucristo, nada ni nadie tenga poder y autoridad para robársela. Señor, permite sentir tu presencia. Permite sentir que tú estás en medio de nosotros en este combate espiritual. Permítenos sentir, Señor Jesús, tu amor y tu misericordia. Y permite que en nosotros fluya un milagro de sanación y de liberación. Echa fuera, Señor, toda presencia del mal y del maligno, Señor Jesús. Todo ataque con brujería, Señor, hoy lo quebrantamos en tu nombre y en el nombre de la Santísima Virgen María. Hoy quebrantamos toda deuda, toda atadura de ruina, Señor. Hoy la declaramos sin poder sobre nuestra vida y sobre nuestra familia, en tu nombre y en el nombre de la Santísima Virgen María. Hoy, Señor Jesús, lleva la paz a nuestras mentes. Hoy sana nuestras emociones. Sana toda herida en el corazón que nos roba la paz. Sana todo aquello, Señor, que nos genera tristeza, desolación, angustia. Todo aquello que nos roba las ganas de vivir, Señor Jesús. Sana todo recuerdo. Sana, Señor, toda palabra que hayan pronunciado en contra de nosotros y que nos haya marcado. Hoy, Señor, sánanos de todo comando espiritual que haya dejado el demonio puesto en nuestra mente y que esté condicionando mi vida y mi familia. Hoy te entrego a ese esposo o a esa esposa, Señor, que tanto te necesita. Hoy te entrego a ese hijo y a esa hija, Señor. Oh, Señor Jesús, permíteme sentir esa paz de la que nos habla la Santísima Virgen María. Y por medio de oración, Señor Jesús, hoy clamo esa paz para mi vida y para mi familia. Y clamo también, Jesús, la paz para el mundo entero. Por eso, Señor, quizás el demonio lleva problemas constantemente a mi vida y a nuestras vidas y a nuestras familias. Porque es la manera de mantenernos ocupados, Señor. Y cuando perdemos la paz, Señor personal, cuando perdemos la paz en nuestra familia, mi amado Jesús, muchas veces no nos importa lo que esté pasando en el mundo. Porque solamente tenemos concentrada nuestra atención en lo que estamos viviendo a nivel personal y familiar. Por eso, Jesús, regálame la paz, regálame la gracia de recibir bendiciones, como lo dice nuestra madre en este mensaje, de recibir gracias tuyas, Señor Jesús. Hoy te abro mi corazón y te abro las puertas para que entres a mi hogar, para que entres a mi casa, para que entres a cada uno de los que hacen parte de mi hogar, de mi familia. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis hermanas, todos aquellos seres amados que hacen parte de mi familia. Hoy, Jesús, derrama gracias abundantes, Señor, y que por medio de esas gracias recibamos esas sanaciones, esas liberaciones que tanto estamos anhelando. Oh, Señor Jesús, también pido por el mundo entero, pido, Señor Jesucristo, por todas las batallas que viven los sacerdotes dentro de su fe. Te pido por toda la batalla que vive la iglesia en este momento. Te pido por toda la batalla, Señor Jesucristo, que viven los pueblos, especialmente aquellas naciones que han sido consagradas a tu corazón y que han sido consagradas al amor maternal de la Santísima Virgen María. Hoy te pido por aquellas naciones que están a punto de declarar una guerra mundial. Te pido por todos aquellos que tienen armas destructivas para que tú apacigüe los corazones de aquellos presidentes, de aquellos gobernantes, Señor, que tienen el poder en sus manos de poder desatar en cualquier momento una guerra y una detonación de un arma mortífera para la humanidad. Oh, Señor, hoy escucha el clamor de nuestro corazón y el clamor de la Santísima Virgen María. Permite, Señor Jesús, poder experimentar todos los días como un regalo y como un don la paz en mi corazón, para que sintiendo mi corazón en paz pueda orar constantemente, pueda orar por medio del Santo Rosario, orar desde la Palabra de Dios, orar clamando la presencia del Espíritu Santo, orar frente al Sagrario, orar allí frente al Santísimo, donde está tu cuerpo y tu sangre, Jesús. Que esa paz permita que mi oración sea sentida no solamente en mi vida, sino en mi familia, en mi hogar, que mi oración pueda ser sentida y pueda generar eco en el mundo entero. Oh, Señor Jesús, te entrego mi vida, mi corazón y te pido el don de la oración y el don de la paz. Amén. Y a ti, hermano, te invito para que por medio de la oración lleves esas batallas allí al sagrario. Lleves esas batallas al altar. Y como lo dice nuestra madre, si somos heridos por medio del pecado, si somos heridos en esta batalla espiritual, busquemos recibir la atención, busquemos ser sanados, vamos al sacerdote y confesemos nuestros pecados, tomemos alientos nuevos. Hace poco, una familia que quiero mucho. Estábamos juntos en la Santa Eucaristía y esta familia va y se confiesan y aquel hombre, el esposo, el padre, llega y dice lo siguiente, me siento liviano, me siento como nuevo, me siento con fuerzas nuevas. Y esto es lo que regala la confesión, unas fuerzas nuevas para seguir luchando, unas fuerzas nuevas para seguir orando, unas fuerzas nuevas para seguir batallando en esa batalla que está establecida en nuestra vida y en nuestro hogar, unas fuerzas nuevas para seguir orando por las intenciones que nos pide nuestra madre, en este caso por la paz del mundo entero. Así que si necesitas renovar tus fuerzas, hoy la Virgen te lo está diciendo, confesión, eucaristía y oración. Estaré orando por el mundo entero y estaré también orando por cada uno de ustedes, para que sea el Señor derramando gracias y abundantes milagros en sus vidas y en sus familias, para que cada vez se enamoren más de Jesús. Y que la oración que salgan de sus labios sea una oración llena de poder por el testimonio del amor de Cristo Jesús y de la Santísima Virgen María por sus vidas y por sus hogares. Que el Señor y la Santísima Virgen María los guarde y los proteja de todo mal y de todo peligro. Amén.